Hola, 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 hola bebe, yo soy Wende, Wende, Wende Y el día de hoy no estoy sola, les quiero contar muchas cosas mientras hago este video haciendo un masaje de piecitos a mi amiga Te voy a contar quien es ella, aunque no se le ve la cara pero próximamente voy a subir mas videos con ella, vale Te voy a contar rapido, ella es mi nueva amiga que tiene, bueno llevamos como 6 meses hablando por instagram Y pues hasta apenas nos pudimos conocer porque ella vive en Guadalajara y vino hasta donde yo vivo para conocerme y poder grabar contenido juntas bebe Entonces vamos a grabar videos juntas para mi canal de youtube y también para mi plataforma azul Entonces te recomiendo mucho que te vayas a suscribir y a seguirla a su canal y a sus redes sociales Te voy a dejar abajito su instagram para que vayas a seguirla y también su canal de youtube Porque tenemos videos juntas así que vayas a suscribirte bebe Me esta ayudando mucho a poder grabar videos Porque la verdad yo no tengo casi amigas, mas bien tengo como 3 amigas Pero pues no somos tan cercanas Y te voy a platicar mientras le hago un masaje relajante en sus piecitos Como nos conocimos Como te digo Llevamos 6 meses hablando por instagram Y ella me mandó una vez un mensaje Y la verdad me llamó mucho la atención Porque me mandó una bibliota bien grandota me acuerdo Le voy a poner esta crema de ni ve a bebe Que es muy, no se, esta muy concentrada Porque ve Osea neta no parece crema Parece como manteca Y bueno Ella me mandó un mensaje Porque me dijo que Quería colaborar conmigo Y quería abrirse su onlyfans Entonces Pues como que al principio Me saque de onda Porque no quería contestar Voy a echarle aceitito No quería contestar al principio Porque pues No se Estaba muy desconfiada Y ya despues Le contesté Ya viendo que pues si era una niña real Verdad Le contesté y la seguí Porque me cayó muy bien Osea su mensaje me gusto Como que vi que tenia muchas ganas De Pues de crear contenido Y asi Y vamos a sobarle los piecitos Bien, bien, bien Porque Me dijo que le dolen un poquito Aquí Y pues vamos a aprovechar Vamos a hacer Masae 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 Muy despacito Para que no la lastimemos Patas, 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 patas Yo se Que les van a gustar Estos videos La verdad Porque a mi Me mama Osea literal A mi me gusta ver mucho video Asi Como de Atencion Personal A otras personas Wey Como masae Esa otra persona De cabello Osea a mi me mama Todo eso Entonces Entonces Por eso Yo quiero hacer Estos videos Y ya Ella me mando Mensaje Diciéndome Que Le gustaría Crear contenido Pero que pues Le daba como que Miedo O pena Y yo Le dije No pasa nada Tu rifate Le dije Que no Y ya desde ahí Empezamos a hablar Mucho 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 La verdad Me dio mucha confianza De que yo vi Que pues si era real No Osea Ella luego me mandaba Odios Y cosas así Y yo vi Que si era real Y voy a agarrar Esta cosita Para pasarle así Este ASMR También es visual Ok Acuérdense Y ella me dijo Que le gustaría Que le gustaría Venir a donde yo vivo Para grabar contenido Y yo le dije Wey Pues en donde vives No Osea Vive cerca Yo creo De mi casa La verga No Y me dijo Que vive En Guadalajara Osea Me dijo Y yo así No manches Si está lejos Entonces como que No le creí No La neta Como que no le creí Al principio Dije No mames Me está Me está mintiendo No va a venir Y ella me dijo No es que si va Y no sé qué Y yo como que Quería ver No Y que creen Compró su boleto Para venir Y aquí ya está Entonces Pues nada La verdad Me he ido Muy bien Con ella Y me gustaría Pues que La apoyáramos La neta Porque yo cuando Veo este tipo De cositas Es como que Me acuerdo De la Wendy Chiquita No De cuando yo Empecé Y neta Yo empecé Desde cero Desde nada Osea Literal Nadie sabía Mi existencia Más que Mi familia Verdad Y este Y es muy difícil Empezar Desde cero En un ambiente Así En este medio Pues del Youtube Redes sociales Y más Si no estás Acostumbrada A la gente Osea Yo cuando empecé Pues no estaba Acostumbrada Que la gente Me Me insultara Y eso Osea Todos piensan Que el hacer videos Es bien vergas No Ay ganas Un chingo Y Ay Y no se Gastas Mucho Cosas No se Si está Chingo Ganar Dinero Por eso Pero también Las redes sociales Te destruyen Bastante Desafortunadamente Que La mayoría No digo que Todos Verdad Porque pues Así como Hay gente Que es buena También hay gente Que es mala Pues Le deben Todo lo malo No Y yo no estaba Acostumbrada A eso Me tuve que ir Acostumbrando Pero pues Si me gustaría Que apoyaran A mi amiga Sea o no Osea Yo Yo estoy Osea Yo lo hago De corazón El ayudarla Ya La gente Solita Pues se va a dar cuenta Si ella Osea Si la gente Paga mal Pues ni pedo Yo lo hice de corazón Verdad Pero pues si Ahí abajito Les dejo su instagram Para que se La vayan a seguir Y así La apoyen Como me apoyan A mi También Y pues La neta Me esta ayudando Mucho En poder ser Mi Mi modelo Para hacer Mis videos Porque yo no Tengo Amigas Como les digo Osea Tengo tres Amigas Pero pues Casi no las veo Y son amigas De mi hermano Osea Ellas Yo las conozco Por mi hermana Porque ellas Iban con mi hermana En la escuela Y se hicieron Mis amigas Las conozco Desde hace siete años Desde que estaban Bien pequeñas Iban con mi hermana En la primaria Y ellas son Las únicas amigas Que me he quedado Neta Entonces pues Pues si me gustaría Tener Una amiga Como ella Y que ella sea Mi amiga La verdad Y ya que le pusimos La cremita Vamos A hacerle Pasar este Peinito Que hace Un buen sonido Mira Y vamos a grabar Mucho contenido La verdad Para que Estén muy pendientes En el canal En el mío Y en el de ella También Porque Pues Vamos a estar Grabando Y subiendo Videos Para que Ustedes Se relajen Y para que También se Entretengan Entonces me gustaría Que abajo Me dejaran En los comentarios Ideas Que quisieran Que haga Con mi amiga Daniela Se llama Daniela Pongan En los comentarios Que quisieran Que hiciera Con ella Este es Un masaje Relajante De pies Y Es muy bueno Visualmente Y auditivamente Me gusta Mucho ver Videos De masajes A mí Porque A mí me encanta Que me toquen Así como El cuerpo O sea Como que me dan Cariñitos Así Me amama Y me gusta Ver videos De gente Que le hace Cariñitos A la gente También Así como Bien Relajante Se ve Muy cool Verdad Y ahora Vamos a pasar Este Para Limpiar Limpiar Y espero Tener Tener todo Su apoyo En mis videos Para motivarme Porque la verdad O sea A veces Me siento triste Porque digo Verga Casi no tengo Vistas Pero Pues también Es mi culpa Por no ser Tan constante Verdad Pero Pues La gente Pues A veces No se siente Muy bien Pero Ya me estoy Sintiendo Bien 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 La neta Me he estado Sintiendo Muy bien Con ganas De grabar Y así Y Pues nada Espero que les Haya gustado Este video Mis corazones No olvides Que tengo Instagram Te lo dejo Abajito También tengo El Instagram De mi amiga Daniela Y Su canal De YouTube Vale Te lo voy a dejar Abajito Para que Te vayas A dar Una vuelta Y La apoyes Porque también Sus videos Su primer video Va a ser Conmigo Para que Estén Pendientes Y ahora Vamos a pasar Este rodillito Así Es que Yo tengo Todos Todos Los instrumentos Para hacer Masaje Porque Pues Todos los instrumentos Que yo veo En el zoo Pero así En lugares Que son Para masajes Los compro Porque yo sé Que los voy a Utilizar ¿Verdad? Entonces Pues a mi me gusta Mucho hacer videos De ese Me relaja Mucho Y me gusta Que les guste Y eso Entonces Como les comento Abajito Les dejo Mis redes sociales Las mías Y las de mi amiga También Para que Nos vayan A seguir ¿Vale? Ella También Ha estado Grabando Videos Conmigo Haciéndome Masajes Y así Esos videos Están también En su canal ¿Vale? Para que duerman Rico Rico Y también Estamos grabando Contenido Para nuestro OF Yo como ya saben Ya tengo OF Desde hace mucho Pero Dani También ya se hizo Su OF Y el ayude A hacerlo Y ya Nada más Estamos Grabando Contenido En estos Días Hemos estado Grave Y grave Y grave La neta Y listo Ya quedó El masaje Vamos a apretar Un poquito Los piecitos Vamos a Sobar Un poquito Aquí Y Y Y por último Utilizaremos Esta Maravilla Que es Súper Relajante Ya saben Que siempre Lo saco En todos Mis videos ¿Verdad? Porque Se siente Bien Deliciososa Estas Bolitas Que ven Aquí Son como Frías Güey O sea Son como De metalito Y Giran Entonces Se siente Frío Y te dan Como un masaje Muy durito Muy rico A ver Voy a usar Tanto A su pie Este masaje Es muy Relajante En serio Muy Muy Relajante Y listo Los quiero Mucho No lo olviden Y nos vemos Por allá Por mis otras Redes sociales Donde estoy Bien activa Si quieres Mi OEF Ya sabes Que nada más Me tienes Que mandar Mensaje A mi Instagram Y ponerme Wendy Me puedes Pasar el link Azul Por favor Chiquita Hermosa Preciosa Culona Así Y a yo En chinga Te lo mando En serio O sea Soy super activa Siempre estoy pegada A mi celular Contestándole Sus mensajes Te quiero Mucho Bye Bye